hola a todos y a todas bienvenidos bienvenidas no estáis en una máquina de neo geo esto es kung furi el videojuego y tengo a andrea para comentarlo hola qué tal teníamos muchas ganas de hacer un especial tanto del corto como del videojuego y mira se nos ha presentado la ocasión pues nada para empezar hablaremos del corto o la película de una película indie que es del año 2015 y bueno que se llama pues con el mismo nombre kung furi y bueno que podemos decir esta película pues como anécdota diremos que llegamos a ella a partir de un gif que fue lo que a ti te despertó la curiosidad y el de hackerman conocerá y no sabe de dónde viene es el típico informático así con una pinta ochentera rancia pero y empezamos a ver hackerman y esto de dónde sale y llegamos a este corto que es como podéis ver tiene cinco capítulos pero bueno vamos a hablar de la película mientras empezamos aquí el modo historia y bueno podéis leer un poquito de texto y aquí están los personajes como os pensaréis es son los personajes de la película correcto son los distintos kung furi es el principal y va encontrándose diferentes aliados que le van a ayudar en su misión de de que va con un pues es un policía que por un accidente recibe unos superpoderes que lo convierten en el portento del kung fu y bueno se basa también en la venganza no como casi todas las películas ochenteras de de acción lógicamente pues bueno podemos decir que pasa algo trágico no vamos a decir el que y él porque es un topicazo es un topicazo vale de estas series y bueno recibe unos poderes pues fantásticos como suele pasar en las en las películas con las series americanas que de repente pues tiene unos poderes increíbles y bueno aquí tenemos al personaje y a los distintos miembros del equipo que van a formar parte a lo largo pues de toda la del porto efectivamente nos vamos a encontrar topicazos de series americanas rollo corrupción en miami o canción triste de hill street o cualquier serie que os podáis imaginar de la época después escenas de acción en campo abierto de batallas épicas que con muchos tópicos pero es una parodia es una parodia al cine de los 80 que quien lo haya vivido pues le va a gustar y se va a reír bueno lógicamente los enemigos principales en esta como se ve si lo vamos a decir yo estaba intentando evitar el spoiler pero es que es muy obvio son nazis que también era un tópico de hacer una referencia a la alemania nazi porque ya sabéis que hubo una época en que lo primero en películas americanas y demás los malos siempre eran los rusos y en los viajes en el tiempo o en como decirlo en reliquias así que tuvieran algún tipo de poder pues en los malos eran los nazis porque el nazi es muy buen malo claro en este caso pues han elegido apetece mucho pegar a un nazi siempre sí wolfstein por ejemplo estaba pensando lo mismo una referencia que nos valdría y bueno al decir que qué más podemos decir del del corto ahora hablaremos un poquito más sobre el videojuego y cómo puedes jugarlo y algún truquillo y alguna historia pues os recomendamos que lo busquéis creo que ha tenido una distribución libre y eso ha llevado a que nos hemos enterado a raíz de preparar este especial que van a sacar una película exacto que colaborará el michael fassbender cosa que a mí no me entusiasma demasiado pero bueno venga adelante y también que es un clásico de todo el ochentero la banda sonora de esta película y está muy relacionado con con ella es bueno david hasselhoff michael night para algunos o el vigilante de la playa más conocido digamos sí y que siempre le mola mucho meterse en todos estos embolados bueno decir que el propio director de la película sí es el el actor principal el que estamos viendo ahora mismo que es un fury el personaje principal sí 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 y va a ser lo comentado ya que es picazos a punta pala y pero que bueno está es tan exagerada la película en cuanto a efectos a música la música es genial el apartado artístico cada frase cada plano ahí tenemos a david hasselhoff si no me equivoco de fondo a la decisión ahí hay un pequeño guiño con un póster y nada este es el primer boss no es un spoiler porque es lo lo primero que te encuentras incluso antes que el propio personaje al ver la película sí hay incluso referencias hasta aquí diría yo sí incluso si te das cuenta el vehículo con el que él viaja deja la estela de fuego que dejaba el delorean sí de regreso al futuro son todo eso son todo guiños uno detrás de otro y te ríes porque es una parodia bastante bastante maja bastante bien conseguida bueno pues hay que meter siempre se metían incluso en los personajes que aparecen en la en la en la serie bueno la película está en este caso eh pues esto los topicazos como dices tú porque la barbariana o barbariana era es una vikinga que va sobre sobre un lobo gigante con una metralla con una metralleta es una metralladora una repetidora una repetidora sí hablan encuentran a es que no quiero destripar la película pero por favor darle darle una oportunidad bueno vamos a hablar ya directamente ahora que ya sabéis por qué nos fascina y por qué os hemos traído este videojuego pues vamos a hablaros de él se pueden vamos a intentar tocar varios apartados digamos el apartado jugable es lo más característico porque no se va no tenemos un movimiento libre como en escrito rage o doble y dragon o cualquier juego de estos sino que en este caso son toques que tenemos que dar en el momento concreto no en la fase esta del boss sino en los niveles normales la fase de dos sí que nos podemos desplazar normalmente y bueno como has jugado tú nos podemos bueno ya hemos jugado los dos hay que ir evitando digamos pues lo que nos lanza y luego cuando baja pues directamente acertarle el otro modo de juego puede ser que lo que os pongan al principio un poco nerviosos y es que en un principio como se ha hecho para que funcionen diferentes plataformas sobre todo para móviles pues han decidido hacer esto pero eso no quita que el juego sea difícil el juego no es fácil no es más si no desbloqueamos fase a fase no vamos a poder jugar libremente las siguientes yo creo que el juego no es difícil pero tiene un pequeño problema y es que hay algunos enemigos concretos que te marean a la hora de realizar los diferentes ataques entonces aquí como podéis ver tenemos el acceso a la siguiente fase lo que dices tú es cierto hay ciertos enemigos pues que son un tanto que te torpedean un poco y entonces si llevas un personaje muy potente pero muy lento ya está ya tienes que hacerlo muy rollo coreográfico para que entre el ataque y puedas claro es que es un juego corto pero pasa un poquito como en los ordenadores o las consolas antiguas lo procuran hacer difícil para que para que cunda para que cunda para que dure esa es una de las críticas principales que tiene el videojuego gráficamente yo creo que está genial han utilizado unos gráficos tipo televisión de tubo lines o como queramos llamarle bueno efecto de imagen de televisión antigua y bueno los gráficos yo creo que están muy bien el tipo cómic de los personajes porque voy a hacer aquí una pequeña reivindicación ya está bien del pixel art feo que se está llevando a cabo últimamente que parece que pasamos de jugar de juegos de cubitos a juegos en 3D y no hubo una temporada en la que había un art muy chulo este es muy parecido al de mega drive o a las propias recreativas si no eran todo muñecos hechos con cuadritos es que hoy en día se están haciendo muchos videojuegos en plan pixel art pero que no es un pixel bonito es descompensado muchas veces deforme excesivo y tampoco no está para mí no están bien en este a mí me gusta más este tipo de arte que ya te digo el que proviene de recreativa y demás es muy fino muy bien hecho y bueno los colores y eso están geniales en el videojuego la jugabilidad hay que reconocer que responde muy bien al control de los mandos aunque es difícil como sean bueno se basa digamos en olas como podéis ver no si son hordas que te van llegando por izquierda y derecha y tú vas teniendo que depende del tipo de enemigo que sea pues haces una combinación u otra por ejemplo estas como confus o no confus fatal estas guerreras estas aquí todo está relacionado con la película exacto si cada personaje que hay tiene una frase o un diálogo en la película como mínimo un plano si hay alguno que parece que esté muy dopado como por ejemplo este este hackerman que es ya con su transformación no quiero decir nada pues la verdad es que está muy dopado pero es lento y ciertos enemigos pues pueden un poco perjudicarle la película se presentó en el 2015 en la Comic Con fue ¿no? si y el videojuego fue bastante en diciembre de 2015 si el videojuego también fue de ese mismo año así que fue todo muy seguido intentaron como tuvo bastante éxito intentaron si que no fue un producto libre que sacó una empresa sino que fue un poquito de la mano ¿no? si es un juego muy barato ¿eh? se puede conseguir por unos 3 euros y está bastante vale la pena vale la pena vale la pena está bastante bien y bueno el apartado sonora por ejemplo está genial genial aparte de la música de la película tenemos música chiptune a medida que jugamos lo cual le aporta todavía más se ha cuidado muchísimo y bueno tenemos el último personaje que nos opciona el juego para pues para echar la partida es Triceracops que tiene muchos corazones pero en contraposición es es débil es débil y es un poquito lento con el manejo del arma yo diría que en este juego se premia más el uso de las artes marciales que que no el uso de arma pero es que esto es un poco fiel al papel de este personaje en la película una cosa que me he dado cuenta y que quería comentar es que no hay no hay recompensas no vais a conseguir corazones no vais a conseguir mejoras es tal cual empiezas tienes que terminar el nivel la recompensa es que no hagas pérdidas como dice ahí Miss y que hagas combo porque el combo te ayuda en algunos personajes sobre todo con Barbariana si tiene un un ataque acumulado pero que si os que si os hieren no vais a recuperar vida no vais a a potenciar de normal el arma nada solo cuando terminéis el nivel eso si volvéis a recuperar todos los corazones cierto un poquito más hay que decir de este videojuego yo creo que quien haya visto el corto va a disfrutarlo bastante os animamos como complemento del corto a jugar a jugarlo y si no lo habéis visto correr y conseguirlo porque es una pasada ya os digo gráficamente jugablemente está genial así que bueno nada más espero que os sirva esta referencia y nos vemos dentro de muy poco un saludo hasta pronto adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.